Gustavo Adolfo Guerrero se declaró culpable ante los juzgados de Chinandega por haber secuestrado y violado a una niña de origen salvadoreño, a quien se trajo desde ese país al municipio de El Viejo, en Chinandega. El nicaragüense adujo ante el Juzgado Distrito Penal Especializado de Chinandega, que no sabía la edad real de la niña y con su admisión de hecho perdió el derecho a un juicio. El joven raptó a la menor de edad el pasado 29 de abril en su casa y la trasladó a Nicaragua, según confirmó la niña durante el juicio. Luego de declararse culpable, la Fiscalía solicitó la pena máxima de 25 años de cárcel para el acusado, mientras su abogado defensor César Estrada aseguró su defendido padece de múltiples enfermedades, por lo que considera es una petición exagerada. Estas enfermedades le han causado deterioro durante su detención, es una insuficiencia renal crónica, señaló. En la acusación presentada por la Fiscalía, se reveló que Gustavo acosaba a la niña desde octubre del 2020, cuando él trabajó en El Salvador en los cortes de café. La lectura de sentencia está programada para este 4 de julio en los juzgados de Chinandega. Para Noticias 12, Luisa Centeno